Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Víctima de insuficiencia renal, Mercedes Sosa dejó de cantarle al mundo y se despidió el 4 de octubre de 2009. Conocida como la Voz de América, le cantó al amor, a la injusticia y a la vida. Dichos temas representaban la esperanza de la gente obrera de su país. La Negra, como era conocida, nació en 1935 un 9 de julio, fecha patria en Argentina al ser el Día de la Independencia. Nada fue coincidencia, fueron muchos años cantando temas de protesta. Vivió tres años exiliada en Europa al estar perseguida por los militares de la última dictadura argentina, situación que la detuvo para resaltar los valores de su país. El regreso de Mercedes Sosa a los escenarios argentinos fue por lo grande. Tuvo una serie de 13 conciertos en el Teatro Ópera. Lo mejor, el reencuentro con su público. Alfonsina y el mar, zamba para olvidarte, todo cambia, gracias a la vida, canción con todos, entre otros temas, fueron su estandarte y son los que siguen dándole vida. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar...